Por ejemplo, a un dibujante, lo que decíamos hoy más temprano. La ficción no solo se consume en televisión, en cine o en teatro. El mundo de las historietas tiene millones de fans. Sus guionistas y dibujantes son verdaderos artistas. Hoy recibimos a un ejemplo de eso. Facundo Belgradi. ¡Bienvenido, Facundo! Tenés al hombre araño en tu remera, qué bueno. Ah, miramos. Sí, sí. Bueno, dibujante. Sí, sobre todo. Hoy pensaba cómo uno empieza y quería saber cómo vos empezabas. Bueno, creo que como la gran mayoría. Nada, de muy chico, inquieto, dibujando mucho. Por suerte, mis viejos tuvieron la capacidad de ver que había algo ahí. Y más o menos a los nueve años me metieron en un taller en Santa Fe. Que lo daba Bernardo Facta, que era un todólogo del dibujo, porque él tenía una rama que era de las artes plásticas. Pero también hacía dibujo comercial, hacía animación, hacía tira, hacía un poco de todo. O sea, todo lo que se podía hacer con el dibujo, más o menos lo hacía. ¿Y ahí te metiste porque vos quisiste o tus papás te llevaron? Mis viejos vieron que antes de que empezara a rayar el capó del auto y la casa. Las paredes. Bueno, aparte ya la había agarrado, ¿no? Básicamente dijeron, bueno, más vale lo llevamos a un lugar y que eso lo enfoque. Que canalice por ahí. Y eso, bueno, duró dos años. Dos años metidos ahí. Vos estabas, perdón, que yo te vaya para conocer. ¿Vos estabas viviendo en Paraná? No, yo soy santafesina. Ah, sos santafesina. Claro, claro. Yo soy un infiltrado de Paraná. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, entonces estabas allá y dos años estuviste ahí haciéndose... Claro, esos fueron por lo menos entre los nueve y los diez. Estuve ahí. Después, bueno, tuve que mudarme de barrio. Eso pasaba... ¿Te portaste mal? En pleno centro. No, 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 no. ¿Me dibujaste la casa de una vecina? No, una mejor noticia. Mis viejos nos tuvimos que mudar a lo que fue nuestra casa. Mis viejos lograron hacer una casa y demás. Pero bueno, quedaba... Viste que Santa Fe es un choricín bastante largo. Sí. Quedaba bastante en el norte. Y bueno, ya los horarios para ir se empezaron a dificultar. Y después, más tarde, este profesor mío se fue a España. Y bueno, es como que ese contacto, por lo menos, a nivel docente, se perdió un poco. Sobre todo porque acá, en la región, no hay una escuela particular de ilustración o historieta. La gran mayoría o sale de alguna de las dos de Bellas Artes. Y por lo general, siempre hay una búsqueda más plástica. ¿Y son cosas distintas? Digo, si vos querés, vos supiste que querías hacer historietas de entrada. O sea, ¿sabías que iba por ahí tu dibujo o...? Yo creo que eso fue entrando, digamos. Yo quería dibujar. Uno, cuando es muy chico, dibuja. Y dibuja, digamos, uno nace dibujando. Lo primero que hace es rayar algo, empieza por el monigote, empieza por las formas, empieza por colores. Siempre quedé de monigote. Nunca parté de ahí. Bueno, es que muchas veces eso nos pasa porque cuando entramos a la escuela, nos enseñan que las letras son más importantes. Pero las letras también se dibujan. Es cierto. Nosotros, en realidad, nos enseña en las escuelas que el dibujo es otro lenguaje. Es como que queda ahí. Rocambole decía eso, digamos. Si realmente en la escuela llevaran a cabo la idea de enseñar el lenguaje del dibujo, capaz que todos dibujaríamos. Obviamente, hay gente que viene con la pelota atada en la mano. Pero es una forma de lenguaje. Y generalmente, por ahí en la escuela se nos va un poco. Porque entran las letras, las letras supuestamente son más importantes. Y algunos, como yo, que no somos pocos. Yo siempre digo que puede sonar fuerte, pero nosotros somos como yonkis del dibujo, digamos. Como es una cuestión de la necesidad de dibujar. Entonces, yo primero surgí por eso. Y obviamente, en este taller, me encontré delante de un montón de chicos que traían historietas. Historietas capaz que no eran para mi edad, pero bueno, ahí estaba, las tenía en mano. Y sí, hay un poquito... Claro, sí, se empiezan con esas revistas. No, y además en el arte siempre hay un poquito de lo oculto, digamos. Hay un encanto de esa parte oscurita de la calle, digamos. Y bueno, eso me fascinó de algún punto, digamos. Además, hacíamos muchos ejercicios de historieta en este taller. Porque la forma de narrar y demás también... Ah, claro, y ahí te fue atrapando. ¿Y vos tenés algún... esto, por ejemplo, que estamos viendo? Bueno, esto que está pasando, en realidad, bueno, es de un proyecto. Ya nos venimos unos cuantos años para acá. De un proyecto que nació acá en Paraná, de mano de Víctor Sack, que es un ilustrador de Crespo. Y Germán Kemero, que es un diseñador de acá de Paraná. Se les ocurrió hacer revistas jirafas con la idea de aunar... ¿La tenés ahí? Sí, yo acá lo que te voy a mostrar son las últimas dos. Ah. Porque esto cuando nació, nació en formato de fanzine, hecho muy a pulmón, interior de fotocopia. O sea, estos dos chicos cuando se juntaron, su primera idea era aunar todos los artistas de Entre Ríos en una sola publicación. Obviamente, como fue tan loca la idea, fue algo que no se logró, lamentablemente. Pero sí, por lo menos, se juntó mucha gente de la región Paraná, Santa Fe y alrededores. Y bueno, acá en tus manos vos tenés el número 10 y el número 11. Es una revista que duró casi 6 años. Y digo duró, así dándole un cierre. Ajá. Porque eso nos llevó a formar el sello editorial, jirafas. Ah, muy bien. De hecho, este es nuestro primer libro. Felicitas. A ver. El tercer mundo de Barba, de Rodrigo Barba. Es un maravista gráfico. Ay, Dios. Él también es otro santafesino colado acá en Paraná. Lo conozco. Hace unos cuantos años. Ah, bueno. Mirá. Entonces sabrás de quién esté hablando. Sí, sí, sí. Sí, sí. El amigo de un amigo. Mirá vos. Así que bueno, esta es nuestra primera incursión dentro del mundo editorial. Como sello, digamos. Como sello. Muy bien. Mirá. Era, de alguna manera, dar algo a cambio a los autores que participaban. O sea, todas las participaciones eran ad honorem. De hecho, incluso ninguno de los que hacíamos la revista ganaba algo de eso. La revista se hacía y lo que se recolectaba era para sacar el próximo número. Claro, se reinvertía. Y eso está bueno hasta un punto, digamos. Y sí. Por el diseño editorial lo que te permite es formar una obra de un autor específico y ya contarlo con lo que son las regalías y poder dar algo a cambio al autor. Porque bueno, hay que comer, hay que... Sí, sí, sí. Si bien es simbólico, obviamente. ¿Y ese nuevo disco, nuevas historietas? Esto fue un experimento que hicimos con un historietista de Córdoba que se llama Pablo Guaymasi. Ajá. En el cual colgamos en Facebook, en un grupo, 60 temas de El Matú, Policía Motorizada. Lo amo. Lo amo. Bueno, salió este fanzine. Nos hicieron las 60, se hicieron 40 de esas canciones. Se transformaron en la historieta de abril. Fíjate que hay unas cuantas ahí. Lamentablemente no pude mandar imágenes. Ay, no te puedo creer. Me emociona. Y después como editor, bueno, yo lo que hice fue darle una suerte de empalme a todas esas historias para que haya una suerte de relato. Tuvimos, va, tuve la suerte del viernes que tocaron en Santa Fe. Sí. Acercarme a los chicos, le di una revista. Se las diste y qué tal. Y se me desmadró todo porque Santiago sacó una foto de la tapa, lo colgó en su Instagram y hoy, por ejemplo, me escribieron de España porque quieren recibir el fanzine. Pero espectacular. Sí, espectacular, pero se me va de las manos porque no tengo esa capacidad. Ay, bueno. Pero sí, digamos, trataré lo posible de a quienes quieran que les llegue, de llegar, digamos. Es que es muy bueno. Pero bueno, sí, se desmadró, se desmadró. Pero. Y no, y por suerte, además, una cosa que se dio sin querer, sin querer ir queriendo, es que terminó reuniendo artistas básicamente de gran parte de Sudamérica, digamos. A ver, hay gente de Chile, hay gente de Uruguay, hay gente de toda Argentina. Digo, se ha copado mucha gente, incluso gente con cierto nombre, como, qué sé yo, Renzo Prestá, Muriel Bellini, el mismo Pablo Guaymasi, yo tengo una página, Jean Franco, no sé. Hay varios referentes de la historieta nacional, o bueno, Jorge Quien, de Chile, que bueno, se fueron sumando, dieron su duraburo. Esto nació del total amor por la banda y nos pareció con Pablo que era indicado volverlo a papel, digamos. Así que, bueno, de las ochenta que hicimos, obviamente no quedó ninguna. Muy bueno. Creo que tenés la última en tus manos. Excelente, excelente. ¿Y esa otra? Y esto es... Ah, mirá. Todo mío. Esto se... Por ahí dando vueltas algunas imágenes, seguramente hay atrás. Eso es un fanzine que hice con... Fanzine se llama. Fanzine es un formato, el formato de revista barata, digamos. Es una manera... Ah, elegante de decirlo. No, no, en realidad es revista Fanzine, de ahí viene el nombre. Ah, ok. De hecho es un formato que nació más que nada en el rock. ¿Esto es todo tuyo? Eso es todo mío. Qué hermoso dibujo. ¿En qué, o sea, te inspirás en algo en particular para dibujar? Depende. Esa historieta que tenés ahí justo en los dedos, nos dio de un relato que surgió con mi hija, en donde se nos metió un murciélago por la ventana. Muy buena. Y ella en vez de decir murciélago dijo Batman. Ah, no. Para ella toda su historia pasó con Batman. Y bueno, a partir de ahí, digamos, es una historia como si Batman se mete por la ventana de una casa, digamos, y en realidad es un murciélago. No sé, yo voy tomando cosas que me pasan, o relatos. O en el caso de lo que tenés ahí, eso fue un guión que presentamos para un concurso con Lucas Alarcón, que es un muchacho de Venado Tuerto, pero que está viviendo también acá en Colonia Villanada. Ajá. De hecho, le paso a tiro el chivo de que posiblemente el año que viene estemos dando un taller de historieta con él. Genial. ¿Dónde? En Colonia. Ah. Lo vamos a dar acá en Paraná, pero no quiero decir lugar porque todavía estamos... Ah, bueno. ...moviéndolo a eso. Pero, ¿y te pueden encontrar a vos en las redes para enterarse o lo van a difundir? Bueno, vienen acá y lo difunden. Me encuentran como Facundo Belgrady o como Facundo Belgrady Ilustración y Ferieta, que es mi página, y obviamente ahí voy a estar haciendo bomba y platillo. ¿Y ahí estás dibujando algo? Estoy intentando, porque cuando me pongo a hablar, la mano se me... Ah, me di cuenta. Sí, o sea... Sí, un poco verborrágico, pero algo... No, no, re bien, pero claro, las dos cosas no las sé. ¿Necesitas silencio o dibujás con música? No, no, yo necesito sí o sí música. Depende. Uy, nosotros lo tenemos en silencio. Eso es lo que pasa. O sea, Ale, ¿vos podés ponerle algo? ¿Qué te gusta escuchar? Ay, poné algo del mató, por favor. Bueno. Algo más para... No, ¿qué te gustaría escuchar así cuando dibujás? No, si ponés el mató yo voy encantadísimo. Mirá, lo que pasa es que yo soy un poco de escuchar de todo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, esta tarde fue una tarde Bowie. Y hoy hubo Bowie toda la tarde en el estudio que tengo ahí. ¿Te pasa que escuchás según el ánimo? Sí, puede ser. No sé, capaz que yo a veces no me doy cuenta porque, sobre todo cuando dibujo, me pongo muy en vías de lo que tengo que terminar. Yo tengo como dos vías. Yo acá medio que te estoy mostrando mi parte pasional, digamos, la parte donde me divierto, mi parte más lúdica. Donde podés dejar tu creatividad que se expanda. Yo después además trabajo como ilustrador y ahí trabajo con lo que me pidan, digamos. ¿Dónde trabajás? No, no, trabajo de forma independiente. ¿A pedido, independiente? Claro, yo me muevo más que nada por las redes. Ahí me contactan editoriales. Bueno, ahora te llamaron desde España. No, no, pero esto fue pendiéndome esto, digamos. Me encantaría que en algún momento... Una puerta se abre ahí. Uno cree que es una cosa muy alejada. Hay como esa idea de que trabajar del dibujo, y sobre todo el dibujo en estos cánones, digamos, es como una cosa media mágica. Es como cualquier laburo. Uno si le pone esfuerzo y le pone empeño y realmente se juega por eso, el laburo llega, digamos. Uno tiene que formar. Yo trabajo de forma independiente, soy mi propio jefe, pero si yo no me levanto, si no me levanto temprano, si no cumplo ocho días de laburo, el trabajo no llega, digamos. Es cierto. Bueno, Facu, te voy a dejar que sigas. Dale. Te invito a que te quedes hasta el final del programa, así después vemos tu dibujo. Nosotros ahora les contamos, antes de seguir con el programa, que quién viene y va a estar el viernes en nuestro programa, porque vamos a estar en festejo. Claro. Claro, no lo hemos dicho todavía. No, no, lo estás, exacto, acabas de tirar la premisa. No lo has dicho, ya está callado, no sé qué le pasa. Pero el...